No podemos movernos La oruga derecha ha sido destruida, no podemos movernos Si, alguien ha sido destruido Descargador ha sido aturdido Si seguís así, la victoria será nuestra El motor ha sido dañado El artillero está inconsciente La oruga izquierda ha sido destruida, no podemos movernos El artillero ha sido herido El artillero ha sido destruido 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 Las fuerzas enemigas han tomado una zona Las fuerzas enemigas han tomado una zona